Hola amigos, estamos con Sebastián Yatra. Un aplauso, por favor. Hola, hola, hola. Yo estoy viendo ahí atrás una fotito tuya que estás como bastante serio, melancólico. ¿Te considerás una persona seria, melancólica? Tipo supremamente serio, responsable. Conocemos varios sencillos. Traicionera, Devuélveme el Corazón, ahora la colaboración con Tini. ¿Para cuándo un disco? El disco, la idea es sacarlo, Kaui, por ahí a principios del 2018. Ya mostrando otra faceta que va a ser la faceta de música feliz. Porque hay una racha de canciones tristes, cortavenas, como para cortarse las venas. No te cortes las venas, por favor, que todos sus fans van a ir detrás tuyo. Música de discoteca, de fiesta, de celebrar la vida. Bueno, te generas bastante discoteca, te digo que yo cuando lo pasan bailo bastante. ¿Sério? ¿Cómo bailas? No, no, no se puede reproducir. No podemos ver cómo baila. Sebastián Yatra, en MTV.